¡Ay, ay, ay! ¡Nomás! ¡Qué suena, mi borracha! Ya no pienso mantener Este cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar Mi chulo Pa' que vea Lo que cuesta la vida Pa' que valore Verdad Ya no finjas A tus hijos Tienes el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste Hacerlos Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió Por tenerlos Y hasta tengo Quien los cuide Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí Me falta un gimnete ¡Ay, cómo se!